Dayanara Carrillo, soy ecuatoriana. Sugello Bayos, nacionalidad venezolana. Nosotros tenemos un producto en común, pero también tenemos otro emprendimiento que es un servicio. Si tenemos producto y tenemos servicio, buscando otras fuentes de ingreso. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, para mí el que ya sea venezolana no tiene una barrera, no significa absolutamente nada. No, señora. Bueno, nuestra amistad es una amistad sin fronteras. Ese complemento ha hecho que nuestros emprendimientos estén ahorita donde estén y que sabemos que nos falta mucho por recorrer, mucho por aprender, pero sí lo estamos logrando. Los objetivos lo estamos logrando y falta mucho, mucho, pero ahí vamos. Vamos bien. Gracias a los talleres Aprende, Trabaja y Emprende. Queremos lograr mejorar nuestro proyecto, generar bien nuestro plan de negocios para poder así tener más ventas, que es nuestra visión a futuro.